Tenemos el cálculo de cuánto van a costar organizar las elecciones este año. Perdóname, casi 80% más en dólares. Sí, en dólares. La medimos en dólares, obviamente, porque es imposible medirlo en pesos. ¿Y por qué 80% más en dólares? Bueno, no está claro, no lo han explicado tampoco en el Ministerio del Interior. Así dice algún llamado, nadie me lo explicó. Pero lo que tiene que ver con la organización de elecciones, siempre para que tengamos en cuenta, son tres comisiones nacionales, las PASO, las generales y el Balotage, las PASO siempre son las más caras, porque son las que más demanda de impresión de boletas y también de urnas que se tienen que utilizar en todo el país. Siempre representa algo así como el 50% de la PASO de todo el gasto electoral. Comparamos 2019 con 2023, porque 2021 tiene dos elecciones nada más. Entonces, es diferente. En 2019 hablábamos de un presupuesto de 9.235 millones de pesos. En ese momento, el dólar promedio todo ese año fue 48,24. El presupuesto en dólares fue 191 millones de dólares. 2023, 91.531 millones de pesos. Un presupuesto que ya fue inyectado, porque el original era 56.500 millones de pesos y saltó a 91.500 ahora en dólar promedio, que es lo que el gobierno previó para este año, 2.69, serían 340 millones de pesos de dólares. ¿De litio? Sí. A ver, por las dudas, Leo, no salgan a explicar que si lo tomás a dólar MEPO contado con líquido paralelo, cuesta menos que en el 2019. No se les ocurra dar esa aplicación, porque siempre hablan de que el único dólar que existe es el del MUL, que es el 269. Pero aparte... Digo, por las dudas, qué sé yo. Y aparte, en 2019 había un solo dólar. No, no, pero hoy vos lo estás comparando con un dólar oficial. Digo, por las dudas, no se les ocurra explicar que si en lugar del oficial tomás contado con líquido, sale menos que en el 2019. No hagan esa explicación, porque el único dólar posible que hay, según el gobierno, siempre es el dólar oficial. Y aparte, estamos hablando de estructuras gubernamentales. Es un delirio, 80% más en dólares. Si hacemos el cálculo en dólares es porque precisamente con la inflación que hubo de por medio es imposible seguirle el tren y el ritmo en estos años. Pero sí, 80% más en dólares. Eran 191 millones allá por 2019. Ahora son 340 millones de dólares. En el medio, obviamente, queda... A ver, no digo que sea por eso, pero... Queda saber en qué se fueron, en qué se va este dinero, porque la verdad no puede tener 80% más en dólares en cuatro años. Bueno, es el gasto total en dólares que tenemos calculado para este año. Lo que sorprendió en ese sentido fue que había 56 mil millones de pesos de presupuesto previsto para todo el año y de repente se saltó a 91 mil 500. Si vos te fijás, el primer cuatrimestre, la verdad que el ritmo de los fondos viene bastante parejito. Se gastaron algo así como 20 mil millones de pesos. Ahora... Te estás acercando a la elección. Claro, las elecciones, lo importante es el segundo semestre y ahí es cuando se va a utilizar todo el gasto, todos los fondos. Como te decía, hay muchos temas por cubrir, urnas, padrones... Pero para, es la misma elección. Exactamente igual. En la misma elección, porque no es que cambiaste el formato de elección, es la misma elección. Paso, general, todo igual y en dólares 80% más. Y el balotage lo tenés que calcular siempre, se haga o no se haga. Obvio. En 2019 no hubo balotage, pero este cálculo es con balotage incluido. ¿Sí? Y obviamente, como te decía, y la verdad que comparar los pesos de 2019 comparar con los pesos de 2023, en este país es prácticamente imposible. El cálculo se hace en dólar, al dólar promedio que previó el gobierno para este año. Bueno.